Buenos días, mi nombre es Ludi Sánchez, a mí me dicen La Guata, hoy 29 de julio del 2024, pues gracias a Dios pues estoy bien, como decía el dicho, no como decían muchos que ay que lo agarraban a la Elena y lo mataban a uno, yo fui retenida el 21 de julio en tempranas horas de la mañana y hasta la presente pues me encuentro con vida, me han dado un buen trato, he comido las tres comidas, me han dado un buen trato, estoy con vida, me han respetado mucho, no como decían los que nos hacía pescado, que ellos lo violaban, que lo maltrataban, que lo que lo torturaban, es una mentira muchachos, yo invito a la comunidad en general del municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca, que se quiten la venda de los ojos, que es una mentira, que no sigan apoyando más a pescado, porque prácticamente no te damos una red de apoyo a ellos, porque cualquier cosa corríamos era decirle a avisarles a ellos, no mira viene la Elena por tal lado, mira esto, es una mentira mano, que se quiten esa venda de los ojos y que crean en la verdaderamente que el verdadero que manda, como dice el dicho, es la ELN, no la FARC, y ustedes saben que prácticamente la ELN está en todo el departamento de Arauca, en lo que le quedaba donde estaba pescado, era muy poquito el terreno, que nosotros tenemos nuestras propiedades, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, vecinos, etcétera, etcétera, y queremos un futuro mejor, entonces empolgamos un granito de arena y no les den miedo enfrentarse a cualquier comandante de la ELN que está ahí, abran los ojos, digan, mire yo pertenecí a esto, o caí en esto, hablen con ellos, que ellos lo orientan, y ellos nos van a dar una mano amiga, como me la dieron a mí, ni estoy hablando porque no tengo un arma encima, no tengo nada encima, estoy libre, estoy bien.